Existen personas que van de crisis a crisis, van de un problema a otro problema. No hay una constante en su vida de victoria, al revés, hay una constante en su vida de derrota, de fracaso. A veces la persona piensa que los demás tienen buena suerte, pero él o ella no tienen buena suerte. Entonces se están ellos mismos sintiendo mal con ellos mismos, con su forma de vivir. Es necesario que no tengas tu vida como el hijo pródigo de la Biblia. En la Biblia se menciona la vida de un hijo pródigo que gastó, malgastó todo lo que tenía y se tiró su vida. Pero hasta el hijo pródigo reaccionó. Dice en Lucas 15, 18, dice el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, el hijo pródigo reaccionó, entendió que viviendo una vida sin Dios estaba destruyéndose, estaba malgastándola, estaba de crisis en crisis, acabó con todo lo que él tenía y lo que él era, pero acudió a su padre. Dios a ti te mira desde el cielo como padre, te ama con amor de padre. Él corre hacia ti, él quiere abrazarte, él quiere ayudarte, él quiere bendecirte. La decisión es tuya, acércate a Dios, corre hacia el Señor y abrázalo y el Señor te abrazará a ti. Y podrá llevarte a ti en una vida de victoria, podrás tener una vida diferente, no malgastada, no una vida que se gasta de crisis en crisis, sino una vida que va de triunfo en triunfo a través de Jesucristo. Corre hacia el Señor, él te ama como padre y te va a bendecir, te va a ayudar y te va a levantar. Bendiciones. Bendiciones.